Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a traer un nuevo video, en esta ocasión vamos a estar haciendo el unboxing de esta bolsita traídos desde Pokémon Center Uno de mis amigos fue de vacaciones a Japón y bueno pues allá estuvo un par de semanas y bueno me trajo unos regalitos y también le encargué algo que me trajera Y bueno pues el día de hoy vamos a estar haciendo este unboxing, espero que les guste, así que chicos comencemos Ok chicos vamos a empezar con el primer regalito que me dio mi amigo que es este Vaporeon, creo que estos se sacan en los gachapones, en las maquinitas de gachapones Y bueno creo que son 4 o 5 diferentes, está el de Pikachu, Flareon, Geltion, Eevee y el de Vaporeon Y bueno yo le, bueno el me trajo este y bueno continuamos, aquí traigo unos folletos porque yo ya los había sacado Y bueno pues aquí tenemos una de estos que son como de Kinder Sorpresa Y bueno les voy a enseñar el folleto de las, primero la cajita, ahí está Y el folleto Este son, esta es la parte 2 y estos son los que nos pueden salir en los Chocos Sorpresa Ahí están Y bueno el primero nos salió este hermoso Eevee Vienen en esas cápsulas Y bueno está hermoso este Eevee De hecho no tengo figuras de esta línea de De estas De estos chocolates Que son por Furuta Así se llama la marca Y bueno este es uno de los primeros que voy a tener de esta línea Ahí está nuestro hermoso Eevee Lo vamos a ir poniendo por acá Y continuamos Aquí tenemos un hermoso Mew De la línea Takara Tomi, Moncolet y X Y bueno a mi me encantan De esta marca porque están bien hechas De muy buena calidad La pintura está excelente Y bueno pues le encargué que me trajera una de esas También esta de la nueva versión de Magic Corp Yo tengo la versión antigua de Tomi Y pues Tomi otra vez sacó Nuevas versiones Supongo que Unas mejoras para las figuras Un poquito más de color De Magic para Magic Carp Y también Me trajo uno de estos Teens Ahí tenemos Estos salieron este año En 2019 Como a mediados de Julio Y bueno pues también mi amigo estuvo Allá como A principios de Julio estuvo por allá Y casi duró casi un mes Y bueno trajo Me trajo esos regalitos Como pueden ver Ahí está Pokémon Center 2019 Ahí está Dawn y Pipo Y luego le encargué uno de estos Que son de la película que salió allá De la primera película de Mewtwo Strikes Back Y bueno estos son figuras armables Ahorita no lo vamos a armar Nada más Les voy a enseñar Que es lo que viene en este paquete Es el Charizard Y bueno pues ahorita no la vamos a armar Lo vamos a dejar ahí El siguiente también era Este Choco Sorpresa Que este también es de la parte 2 Y bueno En este Nos vino este Ya lo armé y todo Y la verdad no me acuerdo de su nombre Pero es de la región Alola Ahí lo vamos a dejar Continuamos El siguiente también es Este Team De este Entrenador Y Reshiram No me acuerdo de su nombre Ahí si se lo saben Por favor comenten Y bueno viene con estos caramelos Lo dejamos ahí Se me cayó la bolsa Ok Continuamos A continuación Tenemos A este Hermoso Mewtwo Ahí está Y bueno Estas son las que nos pueden salir Ahí está Mew Charizard El Mewtwo Este Con su armadura Está bonito Y bueno También Este no lo vamos a armar Lo vamos a dejar así Ahí está Y me gusta la base Esta que trae Va a quedar genial Con eso Continuamos El siguiente es Que creen que sea este Que Pokémon Será este Si ya lo adivinaste Ok Es Es Bullpix Me encantó Esta figura Está Bien tierno Se mira bien tierno Este Pokémon En la forma que lo hicieron Chequen ¿A poco no está hermoso? Me encanta Bullpix Es uno de mis Pokémones Favoritos Y bueno También viene con esto Que es como una base Y Este Este huevito De Bullpix Es de Ha sido uno de mis favoritos De esta marca Y Continuamos Con otro huevito Cual creen que sea Ya lo adivinaron ¿Verdad? Es un Bullpix También De Alolan O de la forma Alola Ese también está bien Chido ¿A poco no está tierno? Tiene bonita pose Me encanta que Algunas marcas Las hacen diferentes Este Que estén en diferentes poses Este me encantó También Así como el Bullpix De la región Canto Y bueno Aquí tenemos El huevito También Está hermoso Está hermoso Continuamos Y mi amigo Me regaló También Es las calcomanías Esta es la bolsita De los Pokémon De Alola Está bonito Pokémon Center Y bueno Me regaló Estas Estas Calcomanías Aquí tenemos Creo que se llama Sentry No sé No sé La verdad no me acuerdo De este Pokémon Pero es de la Segunda generación Y creo que esto es Para jugarlo No sé No sé No sé qué dirá Aquí Ahí lo dejamos Nos salió O más bien Nos regaló A este Celebi Mew Dioxys Él sabe que Uno de mis favoritos Es Dioxys Creo que por eso Me regaló Este Y Cayo Griegan Bonitos Pokémon Y bueno Esos Se los voy a pegar A la computadora Y Por último Ya no hay nada Por último Creo que Él fue A la Cafetería Pokémon Y le regalaron Esta Tarta No sé La verdad Que sabe Esto Pero ahí Está Pokémon Center 2019 Y la verdad No sé Si todavía Sirva O ya Se venció No me lo Quiero comer Así Y bueno Pues eso Es lo que Nos trajo Mi amigo De allá Y Bueno Pues después De eso Voy a enseñar Lo que Lo que le encargué Yo Eso va a ser Una sorpresa Así que Estén atentos En mis videos Chicos Este Suscríbanse A mi canal Para que Yo siga Subiendo Más videos De este tipo Y Denle like A este video Compártanlo Con sus amigos Y bueno Ahí comenten Chicos Así que Eso es todo Por hoy Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye